Cancioncitas El recuerdo feliz de mi ranchero Cancioncitas que sean como suspiros Arrancados de un alma cariñosa Que remedien volar de mariposas Con la frágil dulzura de su giro Cancioncitas me faltan, cancionero Que pudiera cantar el alma mía A llenar de ternura y de alegría Las ausencias del ser a quien yo quiero Cancioncitas infinis, sin comienzo Que me hicieran sentir lo no sentido Cancioncitas que no me hablen de olvido Y que me hablen lo más de lo que quiero Cancioncitas infinis, sin comienzo Cancioncitas infinis, sin comienzo Cancioncitas que no me hablen de olvido Cancioncitas infinis, sin comienzo 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 Cancioncitas infinis, sin comienzo